La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino En casualidad, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te viro con más pesado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino Qué casualidad, encontrarnos otra vez Qué casualidad, qué casualidad Ay, que no ha enviado pues ese barrancherito décima banda Continuamos